El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, dijo que el balance de orden público durante la jornada electoral en el departamento fue satisfactorio. Por su parte, el director de la misión de observación electoral, Álvaro Córdoba, dijo que aunque los delitos se redujeron en un 20%, en comparación con las pasadas elecciones del Congreso en el mes de marzo, continúan presentándose irregularidades. Hay algunos indicios que pueden decir que hubo participación indebida en política de funcionarios de gobiernos municipales, favoreciendo distintas campañas electorales con el tema de acceso a programas, servicios, subsidios. En Antioquia fueron en total 4.269.000 personas las habilitadas para votar en diferentes regiones del departamento. Fuerza Informativa Teleantioquia